... ... Acabamos un año que no ha sido nada fácil... ...y lo queremos cerrar aquí con una mirada hacia el optimismo... ...razones tenemos para ello porque hay una situación económica... ...que evidentemente mantiene signos de recuperación... ...no es que lo digamos nosotros, lo dicen los indicadores... ...lo dicen los organismos... ...y porque estamos en una situación política desde luego... ...mucho menos convulsa que la que quizá nos encontramos... ...en las navidades del año pasado. Yo entiendo perfectamente que hay determinadas circunstancias... ...que han sucedido a lo largo del año 2013... ...que puedan contribuir a cierto desánimo entre cierta gente... ...porque han sido momentos francamente difíciles... ...pero no debemos perder ni un minuto en estas cosas... ...hay que mirar hacia adelante, hay que mirar hacia el futuro... ...y hay que seguir convencidos de que el Partido Popular... ...está haciendo lo que hay que hacer con valentía, con arrojo... ...y pensando únicamente en el bien de España. Eso es lo que está haciendo nuestro presidente Mariano Rajoy... ...sin alaracas, sin aspavientos, pero con trabajo y con tenacidad. Eso es lo que está haciendo nuestro presidente regional Ignacio Diego... ...exactamente con las mismas virtudes. Así que hoy, fundamentalmente, estamos aquí para escucharle... ...pero también para transmitirle y manifestarle una vez más... ...nuestro compromiso, nuestra lealtad y nuestro apoyo... ...a él y a nuestro presidente nacional. Que lo tienen porque lo están haciendo extraordinariamente bien. 2014, 2014 no será solamente un año de esperanza... ...sino también el año en el que las políticas del Partido Popular... ...se van a ver más reivindicadas y más justificadas. Porque las reformas emprendidas eran necesarias... ...y todos nuestros esfuerzos no han sido en vano... ...porque nuestro país ha tomado el rumbo positivo... ...y da ya los primeros pasos hacia la ansiada recuperación. Hemos vivido el momento privilegiado de obtener la mayoría absoluta... ...por voluntad de los ciudadanos de Cantabria. Y tenemos la obligación como partido político, como Partido Popular... ...y como gobiernos de revalidar esa confianza. Porque de lo contrario, todos los esfuerzos realizados y exigidos... ...habrán caído en saco roto y las perspectivas de recuperación... ...de nuestra región y de nuestro país se verán inmediatamente arruinadas. Avanzamos y lo hacemos a pesar de todos aquellos... ...que estando en el origen del problema se oponen destructivamente a su solución. Y ningún ejemplo mejor, ninguno, para ilustrar la confianza en la recuperación... ...y la capacidad de superación de esta tierra... ...que la actuación del gobierno de Cantabria en Valdecilla. Hay quien se llena la boca con lo público, pero es devastador de lo público. Y lamento decirlo, pero los que nos dejaron Valdecilla sin terminar... ...y sin financiar, no son buenos predicadores de la sanidad pública. Y por supuesto, por supuesto, Valdecilla seguirá siendo servicio sanitario público. Público, gratuito, excelente y referencia nacional de la mano del gobierno del Partido Popular. Valdecilla lo sabe, Valdecilla lo sabe. Y Valdecilla, el Valdecilla que no habla, no tiene ningún temor. Los cántabros, el día que tengan que volver otra vez a elegir... ...van a ver cómo quedó Cantabria y España en 2011... ...en qué situación dramática... ...y van a ver cómo en 2015 Cantabria y España no se parecen en nada a aquellas que dejaron. Cantabria y España estarán erguidas y caminarán a pie firme hacia el futuro. Hacia un futuro esperazador con oportunidades para todos los ciudadanos. Con recuperación de empleo y con reactivación de la economía. Y esos serán logros de los gobiernos del Partido Popular en Cantabria y en España... ...y en los ayuntamientos en los que gobernamos. Nuestro partido crece porque nuestro partido genera confianza. Y en nuestro partido ven futuro, ven presente... ...un proyecto político único a nivel nacional... ...capaz de sacar a España adelante... ...y un proyecto político claro para sacar a Cantabria de la situación en la que ellos lo dejaron. Y por eso, y por eso, hace bien poco, concejales de un partido independiente en Laredo... ...se incorporaron al Partido Popular. Por eso, muy pronto, y hoy están aquí con nosotros ya... ...por eso, el alcalde y su equipo en Valdáliga... ...saben que el futuro pasa por el Partido Popular. Y está con nosotros y estará con nosotros. Por eso... Bienvenido, Lorenzo y todo el equipo. Por eso, el alcalde de las Rozas de Valdearroyo, también independiente... ...está con nosotros, pronto se integrará en el Partido Popular y estará con nosotros para adelante. Es decir, que el Partido Popular sigue creciendo cada día más y siendo más fuerte. Soy optimista, prudente, razonable. Pero siempre he dicho la verdad a los cántabros. Y os la voy a decir a vosotros como parte de todos los cántabros que hoy estáis aquí. Las expectativas que tiene Cantabria a futuro son buenas. Son buenas. Y en función de eso, las expectativas que tiene el Partido Popular de volver otra vez a ser reelegido mayoritariamente son muchas. Pero no se nos olvide. Eso solo se consigue cumpliendo lo comprometido con los cántabros. Diciendo la verdad. Siendo transparentes y dialogantes. Y por encima de todo, y por encima de todo, dando la cara, dando la cara y trabajando día tras día. Así pues, firmes en nuestra labor. Y gracias a eso y a la cohesión de un partido ejemplar como el que conformamos todos juntos, volveremos otra vez a revalidar la victoria a nivel nacional, la victoria en Cantabria y la victoria en muchos de los ayuntamientos que ahora gobernamos y en otros que todavía no gobernamos. Que consigamos dar oportunidades a todas las que las necesitan. Que siempre acertemos en nuestras decisiones al servicio de los ciudadanos. Que siempre acertemos en nuestras decisiones al servicio de los ciudadanos.